Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft Nos encontramos aquí en Skywars y ahora que me di cuenta no tengo nada para pegar, tío ¿En serio me lo estás contando, compañero? No tengo nada para pegar, tío Ni un mísero pico Es que todo puede ser, tío, no me lo creo Vale, no pasa nada, chicos, tranquilos No estreséis Tenemos un cubo de lava Vale, uff, chaval, esto no me había pasado nunca, tío Bueno, sí que me ha pasado, pero... A ver, o sea... Por favor Vale, chicos, no pasa nada, tranquilos Tranquilos, vale, vamos a... Ir rápido, vamos a ir rápido por este hombre Ahí está Ahí está Le plantamos todo el cubo ahí para que se vaya quemando un poquito, eso es Que se queme, que se queme, que se queme Vale, perfecto, lo hemos... Madre mía, tío Qué bien lo hemos hecho, tío Ostras, chaval, en serio, eso se merece un maldito like Eso se merece un maldito like, chicos, lo que acabo de hacer O sea, cómo se le ha liado para conseguir su... Madre mía, tío, increíble Bien, chicos, pues después de esta super mega estrategia Que, por cierto, ahora que he quitado esto no puedo pasar Y encima no tengo pico Vale, espérate, espérate, espérate Vale, vamos a quitar esto en plan con la espada Aunque tardemos la vida, pero va a ser lo más recomendable Vale, bien, chicos, pues lo hemos hecho perfecto O sea, empezamos la partida perfectamente Y tan perfectamente que vamos a tirar a ese hombre en plan de regalo Que va full diamante y nos va a venir perfectamente Porque ese hombre matar la espadazo va a estar un tanto complicado Así que nos lo quitamos del medio Bien Vale, no tengo muchos huevos más Y me gusta tener huevos y colas de nieve por lo que pueda ocurrir Pero bueno, con este huevo mismamente podemos tirar a alguien Mira, como por ejemplo a ese señor O ese Qué mal, tío Así que, a ver, vale, ese tío está ahí haciendo puente tan tranquilo de la vida Pero eso está muy mal O sea, está muy mal hacer puente Sin mirar al horizonte A ver quién te puede tirar Está muy mal, compañero Está muy mal Vale, chicos Bien, bien, bien Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Vale Estamos aquí Vale, vale Yo creo que este tío ni se ha dado cuenta de que yo estoy aquí Vale, vale Eso de que no se ha dado cuenta es un tanto relativo Ok Le voy a meter A ese no le voy a meter A ese no le voy a meter porque no me conviene Le quiero meter a ese Ahí estás Le quiero meter a ese Flechitas Vale, ahí está, ahí está Perfecto Que vaya sintiendo un poquito la presión el compañero Esto por aquí Y lo hacemos puente Ahí está Vale, como se venga Vale, el otro lo va por detrás Perfecto Y hasta luego Bien, bien, bien Era justamente lo que Quería que ocurriera Este tío, como se venga para mí O sea, lo reviento, eh Si no lo reviento Ya vamos Venga, hasta luego Bien, chicos Perfecto Uy, mira ese que está allí Ojo a la flecha Uy, Dios mío Ha pasado por al lado Vale Por aquí, por aquí Saltito Vale Vale, bien, chicos Hacemos un destaque para arriba Vale Bien Bien Vale, bien, chicos Lo estamos haciendo bastante bien Y correctamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, aquí Espero que no haya nadie Y confío Ya me veo el típico troll Vale, bien Quedamos siete Esto me va a ser mi próxima víctima Vale, compañero Usted, sí, sí Usted El que me acaba de esquivar la flecha Sí, sí Tú, tú, tú Vale, a ver Esto por aquí Vamos a ir a por él en plan Ya saco, eh Yo no me lo pienso Si el tío está abajo Pues saco, o sea Ah, ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Vale, el tío tiene una caña Pero no cuenta con mi arco Vale, lo tiramos por abajo ahí Vale Bien, 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 bien El tío se está haciendo ahí un búnker Vamos a tener aquí nosotros Un pedazo puente seguro Ahí está Y de aquí con la caña Por mucho que quiera No nos puede tirar Y si tú dame con la caña Que no me vas a poder tirar La vida, compañero Dame, 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 dame La caña se le tiene que romper En algún momento Así que tranquilo Me voy a poner incluso aquí esto Para que Para que no me pueda dar O sea, para que tenga que estar pendiente Todo el tiempo Vale, la cañita Ojo, ojo, que me da Compañero Para tu casa un poquito, ¿no? Hasta luego Vale, bien, 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 bien Vale, bien Le hemos hecho casi todo el puente, eh Ojito por los lados que no me tiren Incluso Me voy a hacer aquí un puente un poco más seguro Porque no me finí un pelo de este hombre Vale, a ver Ojo, que el tío Está por terminar el puente Vale Uh, vale, bien, bien, bien Le tengo que tirar nada para pegarme Así que me voy a comer ya la manzana Y ya la tengo comida Vale, vamos a hacer la siguiente técnica Tenemos que venir por aquí Vale Hacemos así A ver, compañero Tú, yo, yo y tú Tú muy pesado Vale, ahí lo tiramos por abajo Perfecto Vale, ahí está, ahí está Ahí está Bien, bien, bien Además el tío Atina poco, eh Bueno, compañero ¿Todo bien, amigos míos? Hasta luego Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso El compañero se ha puesto nervioso Bien Quedamos cinco Vale Quedamos cinco, chicos Quedamos cinco Pero no sé muy bien dónde está Vale Esto por aquí Ahí está Bien, pues como digo Ya quedamos cinco Uno Dos Dos Y creo que allí estarán los otros dos No lo sé De momento vamos a ir a por esta gente rápidamente A ver si los conseguimos Coger por detrás o algo Y quedarnos con sus cohingas Vale Y vale Vamos a por ello Además los puentes están medio hechos Cosa que me viene bastante, bastante bien Uff ¿Cómo me la juego ahí, tío? ¿Cómo me la juego, amigo mío? Vale, vale Sí, sí, los puentes están hechos, eh No me he finido un pelo de nada Pero los puentes están hechos Cosa que me viene bastante bien Vale, vale Vale, mira Uno, dos, tres Yo cuatro Y el quinto no tengo ni idea Pero bueno, da igual El caso es que seguimos por aquí Felices de la vida Vale Le vamos a pillar por detrás, eh El dinosaurio Vale, sí, sí Ya me ha visto, ya me ha visto Vente, compañero Vente, 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 vente Ahí lo tienes, compañero Cuidado que te quemas Cuidado que te quemas Cuidado que te quemas Se la polia, ¿eh? Se la polia Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo, compañero Ojo, ojo, compañero Ojo, ojo Vente, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Y otro más aquí Ahí está Y ahora en cuanto vengas para mí Estás calcinadito, compañero Estás calcinadito, compañero Estás a puntito de morir Ahí está, compañero ¿Cómo matar a un full diamond? En un minuto Vale, ojo que este tío Vale, todo aquí Manzanas de oro Bien, 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 bien Así es como si se mata un full diamond Con un tío toca pelotas Con un arco Y tú simplemente Con una armadura Que, bueno, es buena Pero tampoco es que sea épica ¿Sabes? Vale, bien Por aquí, esto por aquí Y los pantaloncitos Bien, ya vamos full diamond, chicos Full diamond Me gusta decirlo Tío, es como épico Vale, quedamos tres Vale, vale Están los tres Perfecto, perfecto Los tengo ya visualizados Vamos a pillar la lava Que ahora mismo nos ha servido bastante Vale Perfecto, chicos Pues yo creo que Esta abertía es más que nuestra, ¿eh? En cuanto a nivel de armadura y cosas La abertía es más que nuestra Pero vamos, confirmado Encima todos se van a zurrar Y mientras llevo aquí mi megapuente Sí, 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 compañero Que muy bien Vale ¿Algo más? No, ¿verdad? Vale, pues ahora me toca a mí Pagar una flechita ahí en la cara Porque me apetece Vale, bien, chicos Vale La buena escalera La buena escalera Bien, vamos a hacernos aquí nuestro Nuestra plataforma segura Con mucho cuidado este señor Parece que el tío controla, ¿eh? Parece que el tío controla Vale El tío salta, el tío salta El tío ha saltado, ¿eh? Y el tío ha saltado Vale, vale, vale Ahí lo tienes, compañero De regalito ¡Se lo ha saltado todo! ¡Se lo ha saltado todo! ¡No! ¿Qué? Pilla, 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 pilla ¡Uh! He ganado, he ganado No, no, no Ha ganado él ¿Pero qué me estás contando? No, eso es muy falso No, hemos ganado ¿Quién? ¡Danny Red won! No, no, he ganado yo He ganado yo Mira, Danny Red won the game Aquí Justamente aquí He ganado yo Pero el tío O sea, hemos ¿Qué bug? O sea, el juego se ha buggeado Y es como si hubiéramos ganado los dos Pero no, he ganado yo, tío O sea, claro Si yo cuando he muerto he visto, tío Pero si me quedaba media vida Claro, y al final es que he ganado yo No diría bueno, chicos Pero al final ha habido un bug Pero finalmente, como digo, he ganado yo Por sea que no lo ha quedado claro Y si no, pues mirad para atrás del vídeo Y mirad O sea, me quedaba un montón de vida Cuando me ha puesto que Supuestamente perdido Así que nada Pues el problema es De esta partidita La verdad es que es una partida Increíble Me ha encantado Y nada, pues si veis Dejad un like Favorito si me ha molado Suscríbete al canal Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Waah! ¡Ostras, guapo! ¿Esto no? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, casi!